¡Abre! Guardia de honor en la base, atención, ven, al hombro, ¡Abre! Guardia de honor saliente, la vista de la guardia entrante, anteción presente, ¡Abre! Guardia de honor en la base, la guardia de honor saliente, anteción presente, ¡Abre! Guardia de honor saliente, al hombro, ¡Abre! ¡Vario Norte aliente! ¡Dos puertos de Vario Norte a cubrir! ¡Vario Norte aliente! ¡Dos puertos de Vario Norte a cubrir! ¡A la frente! ¡Vario Norte aliente! ¡Descansen! ¡Accion! ¡Atenzos ofới, hombro academia! ¡Atenzos presentes! Gracias. ¡Valiente! ¡Ap! ¡Valiente! ¡Al hombro! ¡Ap! ¡Hala de! ¡Ven! ¡Vente! ¡Ap! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!